El viejo edificio del ex-hotel El Marqués en la ciudad de Chetumal será nuevamente utilizado ahora por personal del Instituto Electoral de Quintana Roo, junto con los representantes de los partidos políticos que, en unas semanas, deberán cambiar de sede ante el exceso de recursos que representaba el mantenerse en el actual edificio con una renta mensual de poco más de 90 mil pesos. Debido a la crisis económica que se vive en todo Quintana Roo y la insuficiencia económica, esta será la nueva sede del YECRO a partir del próximo mes. En próximas fechas tendrá un nuevo edificio, obviamente considerando las medidas de austeridad que no deben ser solo del Instituto, sino que en general se están tomando en muchas instituciones, haremos lo propio. Vamos a tratar de que este cambio genere el menor gasto posible, pero obviamente nos iremos con todas las condiciones necesarias, no solamente para el personal del Instituto como debe ser, por sus garantías laborales, sino también para todos los actores políticos. Pagamos 90 mil pesos mensuales. ¿Y en el próximo cuánto? En el próximo se estima que se pagará un total de 70 mil pesos mensuales. La consejera presidenta del órgano electoral señaló que, ante la cercanía del inicio del proceso electivo, estarán dando diálogos con la encívica, para de esta manera la sociedad pueda tener la motivación de salir a votar en próximos procesos electivos. A principios del mes de junio lo anuncio, bueno, lo doy un poco adelantado, pero anuncio que vamos a estar haciendo diálogos con la encívica. Eso es por señalar algunas de las actividades que se van a estar desarrollando en este marco y también estamos buscando acercamientos con otras instituciones que nos permitan llevar la encívica a otros ámbitos. Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a sostener. La democracia la hacemos todos, los órganos electorales, los partidos políticos, pero el capital más fuerte son los ciudadanos. Esto lo subrayó ya que actualmente en procesos electorales la gente opta por no salir a emitir su sufragio y es precisamente ello lo que se busca disminuir con estas jornadas electorales. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.